Hola a todos, vamos a ver cómo podría sonar la voz de Thanos, de los Vengadores. Es una voz que sale con mucha potencia de aquí de dentro, con mucha presencia. Algo como... Hola, soy Thanos. Soy Thanos, el rey del mundo. Entonces voy a hacer un pequeño fragmento de la película, con la voz de Thanos. Aquí, en la pantalla de al lado. Yo honraré nuestro acuerdo, Kree, si me traes el orden. Pero regresa ante mí con las manos vacías, y regaré las escaleras con tu sangre.